¡Suscríbete al canal! Y Ana, cuando estábamos en Chile, ella está acostumbrada a que cuando las cosas no le van bien, patada a la puerta y salgo. Oye, producción, que hoy duermo fuera porque me encuentro mal. Container, había unos containers donde ella podía dormir fuera. Mi galleta de mantequilla, toma tu galleta de mantequilla. Que no se metaste conmigo, te sacaba producción, que a mí me sacaba. Y me decía, por favor, déjala tranquila porque si no, se vuelve loca y la va a montar. No llegó a los tres meses. Pero aquí no ha tenido problemas, ¿qué le ha pasado hoy? No ha tenido ventajas. Exactamente, ella aquí no es el foco de la atención. Ella aquí es una más y se lo tiene que currar como todos. Allí en Chile no. Allí en Chile era una reina, entonces la tenían en palmitas. Y de hecho Luis, que es un ex suyo, también tiene tu misma teoría. Es decir, si aguantó tanto tiempo es porque tenía muchas excepciones que no tenían los demás. Exactamente, me molesta mucho. Era un reality más duro que... Mira, Oriana, es buenísima para el reality. Es una cosa muy pacífica. No sabes cómo compite, Oriana es buena compitiendo y todo. Es que es muy buena. Ha competido muy bien en Chile cuando yo estaba. El reality de Chile lo hizo muy bien. Pero sí es cierto que es eso. Que Oriana o la tienes en palmitas y hace lo que ella quiere, o si no, ya sabéis, se pone rápido a llorar y se va corriendo y no la sienta bien. O sea, no será que a lo mejor también han sido benévolos con ella. Es decir, ahora mismo tiene que pagar una indemnización, igual se lo piensa dos veces antes de decir en otro reality. O a lo mejor que ella ni la llaman después de esta. Hombre, fue buenísimo cómo la recibió Jorge. Jorge, ¿cómo recibe? Oriana, a mí desde luego me ha sorprendido. Y cómo la despidió Rábago con ese hasta siempre, Oriana. Vamos a ver el vídeo de tus mejores momentos, que es uno de los vídeos que más esperas cuando sales de un reality. Más que nada, para saber qué es lo que ha pasado, porque muchas cosas se te olvidan. Y de repente entra ella y dice, ah, qué guay, todo rosa. Adiós, buenas tardes. Ese es todo el vídeo. Yo creo que Jorge incluso lo pasó mal. Es decir, porque Jorge con Oriana tenía muy buen rollo, había mucha química. Y una de las grandes apuestas de esta edición es que gran parte de las tramas y donde sustentaba el reality por culpa de Oriana, se han fastidiado. Y eso es una cosa muy gorda. Intentó por todos los medios que se quedara. De hecho, la conexión que hizo en el VILUX también le dijo, cálmate, Oriana, ya nos conocemos. También le pasó un poco en Supervivientes. Y Jorge siempre tiene esos paños calientes para conseguir de los concursantes un poco aplacar los nervios y que se queden. Y como Oriana... ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!